De acuerdo con los resultados de la encuesta nacional de seguridad pública urbana, 6 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en su ciudad. Según dicha encuesta, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Tresnillo es el municipio más inseguro del país. Según 93 de cada 100 habitantes de la región, se quedó de Zacatecas con 91.7%. En tal sentido, la diputada presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Sandra Lilia Maya Rosales, aseveró que señalar estos índices por parte de la oposición es parte de una estrategia para desvirtuar al gobierno en turno rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. Esta coordinación que ha tenido el gobierno federal con el estatal y el municipal, porque acordemos que cada estado tiene su gobierno, tiene su seguridad pública, esta es la coordinación que tiene que tener hoy nuestra Serena, nuestra Guardia Nacional, con desde luego la seguridad pública estatal y municipal, tiene que existir en todo momento y en todo lugar. La seguridad es diaria, es día a día, ahorita podemos estar bien y mañana no sabemos. Entonces vamos ya, qué bueno que tocamos el tema, ya vamos a mandar citar al secretario de Seguridad Pública en la semana, si no es esta semana será la próxima, para ver cómo va esta coordinación con el gobierno federal, el apoyo que se pueda tener del gobierno federal con nuestra Guardia Nacional. Por supuesto, vemos los rondines que están teniendo a las fueras de nuestra ciudad, sabemos que Durango pues estamos tranquilos, pero la seguridad como siempre lo he dicho es poco a poco, es diariamente, entonces esa coordinación existe. Por supuesto que los temas de partidos, eso también tiene que existir, ellos van a estar siempre en contra de todo, le van a buscar el pero a todo, pero sí creo que en Durango pues ellos mismos manejan que estamos seguros y no es gracias solamente a la seguridad estatal y municipal, es también a esa coordinación que tiene el gobierno federal. Gracias por ver el video.